Ahí sí Ya, ahí sonó ese sonidito de que avisa que está grabando Entonces ahora sí, vamos Ya, la idea es que Nosotros estamos en este módulo 4 Y durante el módulo 4 y el módulo 5 Vamos a estar viendo esta gran época histórica Que se llama la Edad Media ¿Ok? Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo ¿Por qué razón se le llama Edad Media? ¿Cierto? Y en la clase anterior hemos visto De que esta Edad Media viene En la época llamada de la Modernidad o de la Revolución Francesa ¿Cierto? Se acuñó, se generó este término de Edad Media Para referirse a esta gran época histórica que estaba al medio De, por un lado, la gran época antigua La época clásica que nosotros hemos visto Que es la época de los griegos y de los romanos Y esta otra gran época de Renacimiento Cultural Artístico En la cual escribían y pensaban estas personas acerca del pasado Entonces, en esta época llamada de la Modernidad Es cuando se acuñó, se generó este concepto Esta idea de la Edad Media Pero como sucede muchas veces En la historia y en otras ciencias humanas Una palabra en realidad no nos dice nada Porque Edad Media Si nosotros analizamos la palabra ¿Qué entendemos por eso? La palabra en sí no nos dice muchas cosas ¿Ok? Lo que sí tenemos claro es que En relación a la Edad Media ¿Me escuchan o no? En relación a la Edad Media Existen muchos imaginarios ¿Ya? Muchos imaginarios o ideas idearios Que son como Son Mucha leyenda y mucho mito En relación a los hechos históricos Que realmente ocurrieron ¿Ya? Entonces Se asocia ¿Ya? Se asocia Que la Edad Media Era una época Oscurantista ¿Alguien me puede explicar ¿Qué significa que Se asocie Que la Edad Media Es una época Oscurantista? ¿Qué viene significando esto? ¿Qué podría significar? ¿Qué significa que Hay gente que Piense que la Edad Media Era una época oscura? A ver Podría ser Muy Problemática ¿Cómo? ¿Cómo? Podría ser Una época Muy Con Problemas Claro Es una Ustedes tienen que saber ¿Ya? Que durante Mil años de historia Ocurrieron Muchísimas cosas Muchísimas Muchísimas cosas Entonces nosotros Los profesores de historia Tratamos de Un poco Ordenar El panorama Tratando de poner Un antes Y un después Y Comprender Primero que todo Que hubo muchos Cambios En relación A la época Anterior Que era la del Imperio Romano ¿Cierto? Hubo muchos cambios Y que estos cambios No se mantuvieron No se mantuvieron Sin modificaciones A la vez Estos cambios Generaron Otros nuevos cambios Entonces Entonces la pregunta es ¿Cuáles son Los grandes cambios O en qué podemos Diferenciar ¿Ya? La edad media De la edad romana ¿Cuál es la Principal característica Que va a tener La edad media En comparación A la edad romana ¿Alguien me podría Complementar O sugerir Una respuesta En torno a esto? Los reyes Ya Bien Camilo Ya por ahí va Un poco el tema Reyes ¿Qué más? Miren Principalmente Principalmente ¿A qué se refiere Con cambio De uniforme Señor Sanoja? Por el micrófono ¿A qué se refiere? Antes usaban Diferentes audífonos Formes a la edad romana De la edad media Ya efectivamente Entre la edad media Y el imperio romano Hay una evolución De lo que es El vestuario ¿A eso se refiere usted? Y también Sí A los A las ropas De protección En el caso De las guerras Miren La edad media Es una época Que se caracterizó Principalmente Por dos cosas ¿Ya? Una Es que En el imperio romano La vida Ya se llevó a cabo Principalmente No del todo ¿Ya? Pero Hubo mucho Tuvo mucha importancia Las ciudades La vida En urbs Urbs O quibes O quibes En ciudades ¿Ya? Y esto significa Que el imperio romano Había logrado Unificar ¿Ya? Unificar Económicamente Toda la cuenca Que rodea ¿Ya? Todas las zonas Adyacentes Al mar Mediterráneo En el módulo anterior Habíamos visto Habíamos hablado De que Los romanos Le llamaban Al mar Mediterráneo El mare nostrum Es decir El mar nuestro Porque efectivamente Era de ellos Ellos lo dominaban Por completo ¿Ok? Y Realizaban un comercio El comercio Imperial de Roma Relacionaba Las riquezas Sacadas Del norte De África De Turquía Lo que es Hacia menor ¿Ya? Y de diferentes partes Del imperio romano Se comercializaban Principalmente En la ciudad De Roma ¿Ya? Bueno Cuando ocurre La caída Del imperio romano De occidente Todo lo que es Europa occidental Los actuales países De España Francia E Italia Eran dominados Por el imperio romano Cada uno De estos De estas zonas Geográficas Quedaron bajo El dominio De diferentes Reyes Germanos ¿Ya? De los diferentes Pueblos germanos Que Conquistaron Esta zona De Europa occidental En la clase anterior Vimos un mapita ¿Ya? De El reino visigodo ¿Ya? Yo les voy a mostrar Un mapa ahora Que tengo aquí Voy a compartir pantalla Para que Logremos Visualizar Esto que les estoy Hablando Este gran cambio En el mundo Político El otro elemento Principal Que hay que tener En cuenta Es que Ante Esta Esta caída Del sistema Económico Productivo Romano ¿Ya? Y la caída También Del poder Político Central Que era El imperio Romano Las diferentes Regiones Solicitaron Y necesitaron De seguridad Y protección ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es una época En la cual hubo Muchas invasiones A lo que es Europa ¿Ya? Hubo muchas invasiones De diferentes Pueblos Que avanzaron Hacia Europa Porque era una zona En la cual ellos Sacaban riquezas Y Saqueaban ciudades Me estoy refiriendo A el importante Pueblo De los Vikingos O normandos ¿Ya? Entonces Al Necesitar Los Diferentes Pueblos De Europa Occidental De protección Se generó Todo un sistema Que se llama El feudalismo Y que es La principal Materia O contenido De El módulo 5 ¿Ya? En el módulo 5 Nosotros vamos a hablar De el feudalismo Y sus características En este primer módulo Estamos hablando De la primera época De la edad media Porque hay que decir Que la edad media A la vez Tiene sus Subdivisiones ¿Ya? Hay algunos historiadores Que hablan De una temprana edad media O alta edad media ¿Ya? Lo voy a escribir acá En el chat Temprana o alta Edad media Que va De los siglos Cinco Lo voy a escribir En número romano De los siglos Cinco Al Diez ¿Ok? Y la Y la Baja edad media O tardía Va De los siglos Once Al Quince ¿Ya? Esa es una Convención Digamos De los historiadores Por Querer Comprender Esta gran época De mil años De más de mil años La Subdividen Para lograr Entenderla ¿Ya? Y hay algunas Características Que Se dan En este periodo ¿Ya? Características Que se dan En la temprana edad media Características Que se dan En la tardía O baja edad media ¿Ya? Tengan cuidado ¿Ok? Porque por ejemplo Dependiendo de los historiadores O los textos Hay otras personas Que dan Otras Subdivisiones De la edad media Y no significa Que estén equivocadas O malas ¿Ya? Porque como también he dicho En las ciencias sociales En este caso La historia Muchas veces Hay más de una interpretación Para un mismo hecho histórico ¿Ya? En esta sesión Les quiero hablar Un poco De Lo que Se llama En la historia En la historiografía El imperio bizantino O el imperio romano de oriente Primero voy a mostrar Unos mapas ¿Ya? Y después Voy a explicar Un poco Respecto De esto que se llama El imperio bizantino Y por qué nosotros estudiamos O debemos mencionar Por lo menos Al imperio bizantino Mientras Mientras pongo el mapa Que les quiero Mostrar Ustedes van a ir A su texto de estudio Y recuerden Que estamos en la unidad 3 Del texto de estudio Y que vayan por favor A la lección 2 ¿Ya? La lección 2 Que se llama Occidente Bizancio Y el mundo islámico Durante la edad media ¿Ya? Que se sitúen ahí En la lección 2 Que va desde la página 136 Porque de eso Vamos a estar hablando Ahora Así que saquen su texto Y vayan para allá Ya Entonces Página 136 El occidente Bizancio Y el mundo islámico Miren Pasaron Muchas gracias Pablo Pasaron Muchos Fenómenos Históricos ¿Ya? Muchos fenómenos Históricos En esta Larga edad media ¿Ya? Entonces En la clase anterior Decíamos Yo decía Y ahora Lo voy a volver a Mencionar Que La fecha de inicio ¿Ya? Que los historiadores Por convención ¿Ya? Establecen como para El fin De la época Romana Y el inicio De la edad media Siempre se dice Que es el año 476 476 Después del nacimiento De Jesucristo ¿Ya? Y que el fin De la edad media Los historiadores Lo mencionan Y ponen Dos fechas Principales Una 1492 Cuando Europa Se abre al mundo Y conquista América Nuestro continente Y también Y también ponen Otra fecha Que es la que Tenemos que Mencionar En esta clase Que es El año 1453 Que es la fecha En la cual Se Pone fin Al imperio romano De oriente O el imperio Bizantino ¿Ya? Entonces Ahora Voy a hablar Del imperio Bizantino Para que ustedes Se hagan una idea Bueno Yo Soy una persona Una persona Una persona Que escucho Las críticas Y Entonces ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice Compartir pantalla? Se me va ahora acá ¿Cómo comparto pantalla? Pablo Abajo a la derecha Ah, presentaron Abajo a la derecha Gracias Ya Pantalla Una ventana Estoy completada Compartir Entonces Ahora estoy compartiendo Esto mismo ¿Cierto? Bueno Yo estuve así Toda la semana Pensando Según la La crítica Que me hizo el señor Andrés Zanoja Cómo hacer Las clases Un poquito más Entretenidas Y pensé Y pensé Y pensé Y No se me ocurrió Ningún chiste Para hoy día Pero lo que sí traje Son imágenes ¿Ya? Son Ah, jale Esa es mi libro Son imágenes De El Imperio Bizantino ¿Ya? Primero les voy a mostrar Una lluvia de imágenes ¿Ya? 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 Y Bizancio Aquí estás Bizancio Ya Atención ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, sí se ve Sí se ve Ya jóvenes Sí Esta imagen Que ustedes pueden ver ahí Es una imagen aérea Una reconstrucción Artística De La ciudad Más importante Durante toda la Edad Media La ciudad La ciudad más importante La más poblada La más rica Que existió En la larga edad media Al menos En Europa Fue Esta llamada Ciudad De Bizancio ¿Ok? Es importantísima La historia Del Imperio Bizantino También llamado Imperio Romano De Oriente Porque el Imperio Bizantino O el Imperio Romano De Oriente Como bien dice su nombre Imperio Romano De Oriente Era la parte Oriental Del Imperio Romano Que cuando el Imperio De Occidente Se derrumbó Porque fue conquistado Por los diferentes Pueblos Germanos ¿Ya? Que dieron origen A los reinos Germanos Que son La semilla El origen De diferentes Naciones De hoy en día Por ejemplo Francia Bueno Cuando todo eso pasó En Europa Occidental En Europa Oriental El Imperio No se derrumbó Sino que se mantuvo En pie Con este título De Imperio Romano Por mil años más ¿Ya? Entonces Ya de por sí Está Este solo hecho histórico De que El Imperio Romano En realidad No se derrumbó Sino que Pervivió Persistió En su faceta Oriental Durante mil años Nos habla de Un fenómeno histórico Muy valioso ¿Ya? Y en particular El Imperio Bizantino Y voy a darle Sus dos nombres Siempre Para que Ustedes recuerden Que tiene Dos nombres El Imperio Bizantino O el Imperio Romano De Oriente Estaba Asentado En esta ciudad Esta ciudad Llamada Bizancio O bien Constantinopla ¿Alguien me puede decir Cómo se llama Esta ciudad En el día De hoy Y a qué País Pertenece? Yo tengo Un cuento Yo tengo Una misma ciudad Papía Sierra Roma No Se le llamó La Roma De Oriente Pero no es Roma Esta ciudad Hoy en día Aún existe Si alguien Ha visto Las comedias Turcas Habrá visto Esta ciudad Porque esta ciudad Tan bella Aparece En varias De las comedias Turcas Que mostraban En la tele ¿Alguien me puede decir El nombre Que tiene Hoy en día Esta ciudad? ¿Turcidad? No Pero va Ahí como Como dice el dicho Frío, frío Va Va tibio A la cadera Ya miren Esta ciudad Mongolia No, no, no A ver Usted Que no lo estoy viendo Lo estoy puro escuchando Estambul Muy bien Pues Estambul 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 En turco Istambul Ya Tiene un origen A ver Es una ciudad Que hoy en día Pertenece A la república De Turquía ¿Ya? Con el nombre De Estambul En castellano En turco Se pronuncia De otro modo Istambul Estambul Ok Fue fundada Con el nombre De Constantinópolis O Constantinopla Por el emperador Constantino ¿Ya? Cuando estaba El imperio romano Todavía existía Pero ya estaba En decadencia ¿Ve? Y por qué Se fundó Esta ciudad En esta zona Pues bien Esta ciudad Se había fundado Siglos antes Anterior O sea Más aún Ya La época De la colonización Griega Cuando los griegos Salieron de sus tierras Y conquistaron Diferentes zonas Del sur de Italia De la cuenca Del Mediterráneo Pues bien Fundaron esta ciudad Que recibió El nombre De Bizancio Ese es su primer Nombre histórico Bizancio Y ahí fue Una colonia griega Porque estaba Ubicada En una excelente Zona geográfica Esta es una Toma aérea ¿Ya? Está ubicada En una excelente Zona geográfica ¿Ya? Aquí podemos ver Una excelente Zona geográfica Que es El punto Donde Circulan Muchas rutas Comerciales Por lo tanto Cuando esta zona Del imperio romano Empezó a decaer Trasladaron La capital A este lugar Y le cambiaron El nombre De Bizancio A Constantinopla Tuvo el nombre De Constantinopla Durante La época Del imperio romano Pero Esta zona Oriental Del imperio romano Nunca O sea El idioma oficial Era el latino ¿Ok? Pero esta zona Nunca dejó de hablar El griego Por lo tanto Esta zona Transcurrió Un tiempo histórico Abandonó el latín Como idioma oficial Y adoptó El griego Y ese es el momento En el cual Pasa a cambiarse De nombre De Constantinopla A Bizancio ¿Ok? Se mantuvo en pie Como ya hemos dicho Por mil años Y Cayó Bajo el poder De los turcos De los turcos Selyusidas Perdón De los turcos Otomanos ¿Ya? Los pueblos Turcos Son varios pueblos Son muchos pueblos Que venían De Europa Oriental ¿Ya? Y Primero Conquistaron Los turcos Esta zona Que se llama Asia Menor ¿Ya? Los turcos Selyusidas Y después Los turcos Otomanos Terminaron Por conquistar Esta ciudad De Constantinopla Y ahí le cambiaron El nombre ¿Ya? Istan Poli Que en griego Esta zona Se hablaba griego ¿Ya? Entonces la gente Que iba A la ciudad De Bizancio Decía en griego Así como Yo voy a la ciudad Yo voy a la ciudad Y eso Sonaba algo así Como Istan Poli ¿Ya? Porque Poli Ustedes saben que ciudad Entonces de ahí Se dice que viene El origen Etimológico De la palabra Del nombre De la ciudad Istan Poli ¿Ya? Bien El imperio De Bizancio Tuvo Diferentes Diferentes Evoluciones ¿Ya? Este mapita Que está acá Muestra La evolución Histórica De las fronteras Del imperio Bizantino Una pregunta Cuando yo muevo El cursor Esta flecha ¿Ustedes ven Que se mueve? Sí, sí se ve Ya Entonces Este mapa Que está acá Está en portugués Porque aquí dice España Como se escribe En el portugués ¿Ya? En castellano Italia No lleva acento La Así que No es que esté mal escrito Sino que está en otro idioma Pero como Todos nosotros Vamos A ir siendo Cada vez más Políglotas No está de más Aprender algunas Palabritas En portugués ¿Cierto? Ahí dice La línea roja Dice Extensado Do imperio Subjustiniano Que quiere decir La extensión Del imperio Bajo Justiniano Primero Que fue Pues bien Justiniano Primero Fue Un emperador De Bizancio Que tuvo Por afán Revitalizar El imperio Romano Antiguo Ya que había caído Bajo los diferentes Pueblos germanos Y él quiso Unificar El mar Mediterráneo Nuevamente Entonces Realizó Diferentes Conquistas Y por ejemplo Conquistó Italia Que ya había Sido conquistada Por los Ostrogodos Un pueblo germano Se la Arrebató A los Ostrogodos Y la unificó Al imperio Bizantino Lo mismo Como ocurrió Con el sur De España Que le arrebató Estos territorios A un reino Germano Que llevaba Por nombre El reino De los Suevos Ok Con B corta Arrebató Estas tierras Del sur De España Y el norte De África Esta fue La máxima Extensión Que logró Tener El imperio Bizantino En su historia Esto es lo que Se llama El apogeo En términos De extensión Territorial Y esto Ocurrió En una fase Temprana Del imperio En el siglo VI Ya Bajo El reinado De Justiniano I Que gobernó Entre los años 527 Y 565 Luego Podemos ver Este color No sé Bien Qué color Es Vamos a llamarle ¿Cómo se llama Este? Violeta Un poco Conchegino ¿Cómo? Es Es como Es como Es como Es como Sí Puede tener Muchos nombres Pero Este color Que ustedes Están Viendo acá Fue ya Una segunda fase Del imperio Bizantino Mucho más Disminuido En términos Territoriales Época En la cual Logró Tener El dominio De Esta zona Que se llama Península De los Balcanes Al sur Del río Danubio Muy importante En la historia De Europa El río Danubio Durante Mucha época Mucho tiempo El río Danubio Fue frontera Natural Entre La civilización Y los diferentes Pueblos Que Habitaban Esta zona Y que Intentaban Entrar acá Saquear Y Conquitar Este territorio ¿Ya? Hubo muchos Pueblos Esta es La edad media Es la época En la cual Se asientan En Europa Muchos Pueblos ¿Ya? Hemos hablado De los pueblos Germanos Que Lo vimos En la clase Entero ¿Cierto? Vimos Acerca del Reino de los Francos De los Visigodos En España De los Anglos Y de los Sajones En Inglaterra Actual Pero también En esta zona De Europa Oriental Es La época Y les voy a Compartir Otra cosita Acá Es la época En la cual Se asientan Diferentes Pueblos Principalmente Es un mapa Muy bueno Porque Hace una foto De Europa ¿Cierto? Hacia el año 800 ¿Ya? Año 800 Entonces Aquí Este es otro mapa ¿Cierto? Porque Las fronteras Van cambiando Entonces Aquí podemos ver La extensión Que tenía El Imperio Romano De Oriente Hacia el año 800 Y todas las Incursiones De los Diferentes Pueblos Que venían Desde las Estepas Llamadas Euroasiáticas Entre Europa Y Asia Hay Largas Grandes Gigantes Zonas Geográficas Que se llaman Las Estepas Y por Estas Zonas Las Estepas Que son Zonas Que se caracterizan Por ser Más bien Planas ¿Ya? No hay Grandes Montañas Entonces Un lugar Plano Que permitía El avance De diferentes Pueblos Que en Aquella época Eran Nómades Entonces Entre estos Pueblos Hemos tenido A los Germanos Que en el Siglo V Conquistaron Esta Zona Siglo Más Tarde Siglo Sexto Séptimo Octavo Tenemos la Incursión De los Pueblos Perdón La incursión Y asentamiento De los Pueblos Eslavos En toda Esta zona Que es el Origen De Muchos Países Que hoy en día Se llaman Los pueblos Eslavos Estoy hablando De Los Serbios Los Eslovenos Los Rusos ¿Ya? Los Búlgaros Diferentes Pueblos Eslavos ¿Ya? Eslavos Hay una Relación Etimológica Hemos sabido En 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 Módulo De Grecia Yo expliqué Que significa Etimológico Que es Acerca del Origen De las Palabras Y que Es Una de Las Maneras Que uno Tiene Para Poder Interiorizarse Acerca De las Cosas Por ejemplo Hay una Relación Directa Entre la Palabra Esclavo Y Eslavo ¿Por qué Razón? Porque en Esta época De la Edad Media Existía El Comercio De Esclavos Ya Era una Época Que Permitía La Edad Media Que Permitía La Esclavitud Ustedes Recuerden Que la Esclavitud Se Se Eliminó De la Historia Universal De modo Oficial Recién En El siglo XIX En 1800 Se Eliminó Ya Los Países Dejaron De Manera Legal De Comerciar Con Esclavos Recién Hace Poco Menos De Dos Menos De Doscientos Años Ok Recuerden Que América Se Construyó A Través De La Esclavitud Lo Que No Quiere Decir Que Hoy En Día La Esclavitud No Exista Porque Existe En Algunas Zonas De Diferentes Partes Del Mundo Existe La Esclavitud Ya Eso Hay Que Saberlo Ya Por Ahí En Las Tareas Había Una Una Alumna No Recuerdo El Nombre Ahora Que Hablaba De Que Le Parecía Muy Mal Que Haya Existió La Esclavitud Pues Bien La Esclavitud Lamentablemente Aún Existe De Modo Ilegal Pero Existió De Modo Legal Hasta Hace Solo Dos Siglos Ya Y En Esta Época Se Comercializaban Esclavos En Constantinopla Era Una Capital Que Comercializaba Diferentes Cosas Sedas Joyas Productos Artesanales Y También Esclavos Y Los Esclavos Que Se Comercializaban Muchos De Ellos Eran Eslavos Ok En Este Mapa Que Nosotros Tenemos Acá Podemos Ver La La Forma Que Tenía Europa Hacia El Año 800 Ya Este Mapita Se Lama Aquí Vio Nombre Búlgaros Y Ábaros Imagínense Ábaros Cuando Alguien Le Dicen Ábaros En Realidad Es El Nombre Tenemos Hacia el Año 800 El Imperio Carolingio O de Carlo Magno Ya Que Es El Actual Francia Y El Origen Histórico De Alemania También Ok Y El Norte De Italia Esta Zona Que Está Acá Por Donde Estoy Pasando El Cursor Son Zonas Que Quedaron Bajo El Poder De El Islam La religión De El Islam Que Es Algo De Que Vamos A Hablar La Próxima Clase Ya Hoy Día No Quiero Hablar Porque No No Alcanza El Tiempo Para Hablar De Todo Hoy Día Quiero Hablar De Bizancio Y El Imperio Bizantino Que Ya En Esta Época Había Perdido Por Producto De La De La Aparición De Los Islamistas Perdón Del De Del Islam De La religión Islámica Perdió El Imperio De Bizancio Perdió Todas Las Posiciones Que Tenía En El Norte De África Y En Esta Zona De Medio Oriente Donde Actualmente Está Siria El Líbano Palestina Israel Ya Que Eran Las Zonas Más Ricas Del Imperio Bizantino Pues Bien Todas Esas Zonas Las Perdió Para Siempre El Imperio Bizantino Porque Quedaron En Poder De Los Musulmanes Entonces En Esta Época Cuando Voy a hacer un paréntesis Ok Cuando se Produce La Expansión Del Islam La Religión Del Islam De la cual Vamos a hablar La próxima clase Y Es necesario Siempre que hablemos Algunas cosas Del Islam Quedó Cerrado Para Europa Para Los Cristianos Occidentales Las Rutas Comerciales Que Habían Existido En El Imperio Romano Por lo Tanto Hay Algunos Historiadores Ya Que Dicen Que La Edad Media En Realidad Comenzó En Esta Época Cuando Se Cerraron Las Rutas Comerciales Y Europa Occidental Y Esta Zona Se Cerró Sobre Sí Misma Ahí Se Comienza Con La Característica Principal De La Edad Media Que Posteriormente Va A Dar Origen A El Llamado Sistema Feudal El Sistema Feudal Materia Del Módulo 5 Pero Que Ustedes Pueden Elogiando Ya En Su Texto De Estudio Que Es Más Bien La Lección 3 De Su Texto Estudio De La Unidad 3 El Sistema Feudal Que Consistió En Relaciones De Lealtad Y Vasallaje Entre Un Señor Y Sus Ciervos Ya Es Algo Muy Complejo De Explicar Ya Pero Esa es la Edad Media De Los Castillos De Los Caballeros Ok Esa Edad Media Que La Mayoría De Nosotros Tal vez Tenemos Como Representaciones De Imágenes En Nuestras Cabezas Los Castillos Las Guerras Bueno Todo eso Pasó En Esta Zona En Cambio En Esta Zona Pasaron Otras Cosas La Característica Principal Del Imperio Bizantino Es que Le caracterizan Dos cosas Una Es que Es La Herencia Voy a cambiar El mapa Pero aquí Tenemos Aquí tenemos Otra Mapa Respecto De las Invasiones De los Diferentes Pueblos Eslavos Más Otro Pueblo Que No Es Considerado Eslavo Es el Pueblo De los Húngaros Que Dieron Origen A Hungría Cierto Estaba Diciendo Que La Característica Más Importante Del Imperio Bizantino Es que Durante Mil Años Sirvió Como Para Choque O como Muro De Contención De Europa Occidental En relación A El Avance De Los Diferentes Pueblos Que Se Sometieron Al Islam Ok Entonces El Imperio Bizantino Uno Sirvió como Muro de Contención Para Europa Dos Fue Un Foco De Irradiación Cultural Gigante Porque Desde Esta Zona Que Era La Herencia Griega De La Época Griega O sea Ya Mil Años Más Atrás Estamos Hablando De La Época Griega Clásica Cierto Los Ideales De Belleza De Filosofía De Democracia Cierto Toda Esa herencia Griega El Imperio Bicantino La Recibió Y La Transmitió Imagínense Miren Por Un Lado La Transmitió A Europa Occidental Por Otro Lado Influenció Directamente A Los Musulmanes Y Por Otro Lado Tan Importante Como Lo Anterior Fue Que Evangelizaron O Cristianizaron Cada Uno De Estos Pueblitos Que Eran Hasta Ese Tiempo Llamados Paganos Es 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 Que No Reconocían Una Religión Monoteísta Recordemos Que Todas Las Interpretaciones Que Tenemos Acerca De La Nomenclatura O Las Denominaciones Vienen Teñidas Por Los Lentes Por Los Lentes De La Cultura Occidental Que Es Cristiana Por Lo Tanto Ellos Le Llamaban Paganos A Los Diferentes Pueblos Que No Reconocían A Cristo Ya Entonces En esta Época Se produjo Una Cristianización De Los Pueblos Eslavos Ok Entre Ellos Los Rusos Los Bulgas Ok Sin ir Sin ir Más Lejos Otra De La Herencia Cultural De Los Del Imperio Bizantino La Podemos Ver En En Esto Que Está Acá Que Es El Alfabeto Cirílico Hay Alguien Que Había Escuchado Hablar Antes Alguna Vez Del Alfabeto Cirílico Si Miren Esta Que Está Acá Gracias Linai Esto Que Está Acá Es Lo Que Se Llama El Alfabeto Cirílico Ya Es Una Adaptación Del Alfabeto Griego Porque Recordemos Que En El Imperio Bizantino Se Leía Y Se Escribía En Griego Entonces Fue En Este idioma Así Como Aquí En América Se Intentó Evangelizar A Través Del idioma Castellano Cierto O Latín En Esta Época De La Edad Media Y Del Imperio Bizantino Los Monjes De La Iglesia De Constantinopla Evangelizaron A Través Del Idioma Griego Y Como Estos Pueblos No Tenían Una Un Idioma Escrito Hablaban Idiomas Diferentes Los Idiomas Eslavos Eslavos Antiguos Pero No Tenían Una Forma De Escribir Las Ideas Entonces Hubo Dos Monjes Muy Importantes Que Llectoria Que Llevan El Nombre De Cirilo Y Metodio Esos son Sus Nombres El Señor Cirilo Y el Señor Metodio Eran Monjes De La Iglesia De Constantinopla Y Ellos Adaptaron El Alfabeto Griego Y Generaron La Base Para El Desarrollo De Este Idioma Cirílico Ya Lo pueden ver Acá El idioma Cirílico Es el Perdón La Escritura Cirílica Porque Hay que Diferenciar Entre Idioma Y Escritura El Alfabeto Cirílico O La Escritura Cirílica Es La Escritura Que Se Utiliza En El Idioma Ruso Cada Vez Que Han Visto Una Película De Los Rusos De Los Soviéticos Ellos Tienen Estas Letras También Utilizan Estas Letras Los Serbios Y La Verdad Que Muchos Otros Pueblos Que Fueron Evangelizados Gracias A Bizancio En Esta Época Ok Vamos A Cambiar La Imagen El Tiempo Pasa Muy Rápido Y Yo La Verdad Que Preparé Artas Cosas Más Que No La Voy Me Cuenta Que Quedándome Ocho Minutos No La Voy A Poder Hablar Este Es Otro Mapa Del Imperio Bizantino En Su Máxima Expansión Es decir En la Época De Justiniano ¿Ya? Justiniano Primero Aquí Tenemos Otro Mapa Histórico Que Es Hacia El Año 814 Es decir Un Mapa Similar A este Que Está Acá Pero Este Está Más Está Más Eh Está Más Detallado Ok Y muestra Los Diferentes Pueblos Que Había En Esta Época Hacia El Año 814 En Rosado Vemos La Extensión Del Imperio Bizantino ¿Ya? Tenemos Acá En Verde La Extensión Del Imperio Franco Un Reino Germano Que Se Transformó En Imperio ¿Por Que Se Transformó En Imperio? Porque El Papa De Roma Le Entregó La Corona Al Al Señor Carlo Magno Y Lo Transformó Así En Emperador Pasaron Muchos Fenómenos Históricos Entre Ellos Dos Cosas En Oriente La Iglesia No Estaba Concentrada En Un Solo Lugar Como Ocurría Acá En Roma En Occidente Estaba Concentrada En Roma En Oriente La Forma De Pensar La Iglesia Cristiana Era Más Bien Conciliar Es decir Que Se Reunían Los Obispos O Patriarcas De Diferentes Iglesias Y Entre Todos Hacían Digamos Las Leyes De La Iglesia Acá En Roma La Iglesia Católica De Roma El Papa Adoptó La Figura O Las Potestades De Los Antiguos Emperadores Que Tenían Todo El Poder Ya Esto Que Estoy Hablando Llevó A Que Atención Con Esta Fecha En El Año 1054 En Plena En Plena Mitad De La Edad Media Se Produjo Lo Que Se Lama En la Historia El Sisma De Oriente Ok Sisma Quiere Decir División La Iglesia Cristiana Los Cristianos Que Hasta Ese Año 1053 Por Ejemplo Eran Eran Uno Desde Esta Época Cuando El Patriarca De Constantinopla No Se Quiso Someter A La Autoridad Del Papa De Roma Se Separaron Y Desde Esta Época Desde Hace Ya Más De Poco Menos De Mil Años En Toda Esta Zona Que Es Cristiana Cierto En Rusia Bulgaria Ellos Son Cristianos Orientales O Cristianos Ortodoxos Ya Desde Esta Época La Cristiandad Ya Se Dividió Por lo Menos En Dos En Oriente La Iglesia Oriental Y Occidente Bajo La Potestad De Roma Ok Esta División De Oriente Se Debió A La Disputa O La Supremacía Por La Autoridad Total Digamos Fue Como Por Decir Una Lucha De Ego Ya Por Decirlo De Manera Simple Fue Una Lucha De Ego Entre Estos Señores Los Los Diferentes Papas Pero También Se Dividió A Problemas Lingüísticos Hay Gente Que Dice Que Todos Los Problemas Del Universo De Aquí De Los Humanos Se De Problemas De Comunicación Y Efectivamente Estos Caballeros No Se Lograban Comunicar Bien Porque Todos Estos Entendían Y Pensaban La Los Dogmas Y La Fe En Idioma Griego Y Esto Es En Latín Entonces Bueno Yo En Su Tiempo Investigué Esto Hace Mucho Tiempo Atrás Porque Me Llamó La Atención Y Quis Saber Bueno Pero ¿Por qué Se Dividieron? Y En realidad Fue Porque Se Debió A Una Mala Traducción Entre Los Atributos De Jesucristo Como Hijo De Dios ¿Ya? Y Se Debió A Un Tema Dogmático Más Bien Dicho ¿Ya? Los Griegos Decían Que Jesús Era Solamente Hijo De Dios Como Separado De El Creador Dios ¿Ya? Y Los Católicos Romanos Decían Que Jesús Era Hijo De Dios Y A la Vez También Dios ¿Ya? Entonces Se debió A un Problema Más Bien Como De Traducción Lingüística ¿Ya? Ya Entonces Hemos visto Estos Mapitas Aquí Es un Mapa Más o Menos No tan Actual Ya Porque Es más Bien Como Del Siglo Pasado Pero Es La Ubicación De Estambul Así Se Escribe En Turco Estambul Antigua Constantinopla ¿Cierto? En Esta Zona Que Se Llama El Estrecho De Los Dardanelos O Golfo De Bósforo El Bósforo ¿Ya? Aquí Estaba Ubicada Históricamente Estambul El Arte De Los Bizantinos Fue Principalmente Un Arte Enfocado Hacia La Religión ¿Ya? Hacia La Religión Un Arte Que Se Lama Arte Palaciego Entonces Aquí Les voy A Mostrar Mostrar Esto Que Está Acá Es La Iglesia De Santa Sofía ¿La Ven? ¿Jóvenes? Sí 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 Se ve Perfecto Se ve Perfecto Ya Turquía Este Hermoso Esta Hermosa Construcción Hoy en Día No Es Una Iglesia Cristiana Es Una Mezquita Musulmana Porque Como Ya Saben Bien Esta Ciudad De Constantinopla Fue Conquistada Por Los Turcos Que Son De Religión Musulmana Aquí Se ve Por La Bandera De La República Turca ¿Ok? Bueno Esta Construcción Ha Pasado A La Historia Como Bueno Es Un Monumento De La Humanidad Ya El Patrimonio De La Humanidad De Esto Según La Unesco Porque Es Muy Valioso Por Su Belleza Y Aquí Tenemos Diferentes Imágenes De Esta De Este Templo Ya Aquí Si pueden Apreciar De Noche Como Se ve Esto Que Están Acá Se Le Agregó Después Que Fue Conquistado Por Los Musulmanes Ya No Recuerdo Ahora Cómo Se Lama Esto No Lo Recuerdo Pero Es Un Agregado Posterior Internamente Y El Tiempo No Lamentablemente Nos Va Pillando Porque A mi Mente Tiene Mucho Enseñarles De Esto Porque La Edad Media Es Una Época Muy Bonita Y Tiene Muchas Cosas Tiene Muchas Luces Y Muchas Oscuridades No Es Solamente Oscuridad Porque En realidad No Hay Nada La Historia Del Hombre Del Hombre De La Solamente Algo Oscuro Hubo Mucha Preservación De La Cultura A Través De Ciudades Como Constantinopla Donde Se Preservaron Los Grandes Textos De Los Filósofos Griegos Que Permitieron Que Europa Después Los Conociera En La Época Del Renacimiento Hay Un mito Que En Mitad Verdad Mitad Mentira Que Dice Que Cuando Constantinopla Fue Conquistada Por Los Turcos Muchos Intelectuales Artistas Pensadores Filósofos De Esta Ciudad Bizancio Huyeron A Italia Y Fue Cuando En Esa Época Se Llevaron Ese Conocimiento Y Ese Gusto Por Lo Antiguo Que Italia Tuvo Ese Llamado Renacimiento Ya Esa 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 De Las Tantas Explicaciones Que Se Da Sofía Entonces La Iglesia De Santa Sofía Ya Que En Griego Sofía Ahí Está La Sofi Quiere Decir Sabiduría Ok En Griego Esta Iglesia Se Llamaba Agia Sofía La Santa Sabiduría Ya Santa Sofía Interior Y Y Se Ve El Templo Por Adentro Hoy En Día Tiene Estas Letras Del Idioma Árabe Porque Como Ya Lo Dije Es Una Mezquita Ya Entonces Esta Es la Uno de Los Patrimonios De La Unidad Este Es El Techo Miren Increíble Esta Cúpula Jones Lamentablemente Estamos En La Hora Ya En El Día De Hoy Hemos Visto Algunas De Las Características De La Unidad Política Más Importante O Más Estable Y Extensa En Términos De Tiempo Histórico De La Edad Media Que Fue El Imperio Bizantino Ya Fechas Claves Para La Confección Cierto De La Línea De Tiempo Que Ustedes Tienen Que Hacer Con Al Menos Diez Elementos Históricos De La Edad Media Y El Desarrollo De Uno De Estos Que Es La Actividad Que Ya Está Al Línea Por Si Acaso Bueno Fechas Claves Del Imperio Bizantino Son La Época De Justiniano Ya En El Siglo Sexto 518 Al 565 El Sisma De Oriente En El Año 1054 Las Famosas Cruzadas De La Cual Hablaremos Más Bien Extendido En El Módulo 5 Las Cruzadas No Voy a Hablar Ahora Porque Ya Estamos En Hora Pero Las Cruzadas También Azotaron Constantinopla En El Año 1204 En La Cuarta Cruzada Los Caballeros Cristianos En Vez De Ir A Pelear Por Jerusalén Se Desviaron Es Una Curiosidad Histórica Se Desviaron Y Dijeron Oye Pero Primero Vamos A Saquear Constantinopla Porque Tenían Ahí Sus Tratado Económico Y Fueron Y Saquearon Constantinopla No Una Sino Dos Veces Por Lo Menos Y Esto También Marca Una Época De 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 El Llamado Imperio Bizantino Para Terminar Para Terminar Ya Recordar Que En El Imperio Bizantino Lo Más Característico Fue Esta Herencia Griega Y Fusionada Con La Herencia Cristiana Ya Porque Toda la Larga Edad Media Es una Época Principalmente De Cristianización De los Diferentes Pueblos En este Caso Hemos Visto La Cristianización De los Pueblos Eslavos Pero por otro Lado Ocurría Lo mismo En Europa Occidental Que se Iban Cristianizando Los Diferentes Pueblos Germanos Jóvenes Ahora vuelvo Dejar de Compartir Increíble Que pasa Muy rápido El tiempo Aquí Están Algún Comentario Pregunta Duda De este Tema De hoy Hay un Comentario Bueno Bastián Dice que ya Envió La Línea De Tiempo Eso Ya Era para Avisar Ya Bastián Alar Como 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 Dice Dígame Yo No Pero La Tarea Es Línea Ahora Está Línea Ok La subí Minuto Antes De esta Clase Ya Así que Pueden Enviar Por Línea La Actividad Son Dos Aspectos Solamente Que construyen Miren Yo estoy Haciendo Mi Línea De Tiempo Igual Para que No crean Que yo No hago Mis Tareas Ok Porque A mí También Me ayuda De Memoria Ya Entonces Este es Un borrador Porque Más Rato Voy a Hacerlo Más Más Extenso Ya Pero Más o Menos La Línea De Tiempo Tiene Que Se Ve O No Más O Menos La Línea De Tiempo Tiene Que Ser Algo Así 476 1453 1492 La Temprana O Alta Edad Media Que Es Lo Que Estamos Viendo Acá La Baja Edad Media Que Es Lo Que Veremos En El Módulo 5 Ya En Esta Línea De Tiempo Ustedes Tienen Que Incorporar Por Lo Menos 10 Fenómenos O Sucesos Históricos De La Edad Media A Elección De Los Que Vayamos Mencionando En Las Clases Puede Ser Extensión Del Imperio Bizantino La Cuarta Cruzada Luego No Se Por La Expansión Musulmana Ok Y Deben Elegir Elegir Libremente Un Fenómeno Histórico Y Desarrollarlo En Una Breve En Un Breve Escrito De No Más De No Más De Una Plana O Plana Y Media Mínimo Media Plana Ya Con Su Letrita Ordenado Que Elemento Histórico De La Alta Media Le Llaman La Atención Y Quieren Desarrollar Son Dos Partes Y Si Quieren Pueden Acompañar Esta Segunda Parte Con Dibujo Imagen O Algún Mapa Histórico Pero Eso Es Opcional Lo Que Es Obligatorio La Línea Tiempo Y La Elección De Un Tema Y Desarrollarlo Algún Alguna Pregunta Comentario Duda Entonces Para Hacerle honor A la A la hora Estamos hasta aquí Hoy día Ya Yo lo invito Por favor A que Vayan a Google Y pongan ahí Imágenes Imperio Bizantino Bizancio Santa Sofía Arte Bizantino Eso Es importante Arte Bizantino Para que Se Hagan una Imagen De que Significa El arte Bizantino Ya En Google Esto No es Parte De la Tarea Pero es Amor Amor Por el Conocimiento Genuino Y propio Cierto En Google Buscar Bizancio Imperio Bizantino Arte Bizantino Ya Para que Puedan Apreciar Alguna De las Formas Del arte De Bizantcio Ya Para que Su Cabecita Se Vayan Impregnando De toda Esta Imagen E Ideario Si no Hay ninguna Otra Duda Estamos Hasta Acá Muchas Gracias Por Conectarse Y Y Nos Estamos Viendo Para El próximo Miércoles Hasta Misma Hora En el Mismo Canal Muy Bien Muchas Gracias Profesor Gracias Pablo Por Estar Hoy Aquí De Poquitito Nos Vamos Incorporando A ver Si somos De ayuda Para Usted No De Todos Módos Sí Y Para La Otra Tiene Que Venir Con Una Pregunta Una Pregunta Más Que Nada A A Que El Arte Bizantino Está Presente En Todas Partes Incluso Ellos lo van a sentir Muy parte De ellos Van a Incluso Van a Compararlo Con Ya con Arte Que han Visto Con Construcciones Que ellos Hayan Visto Se van a dar Cuenta De que Están A todos Lados Claro El arte Bizantino Tiene Una Larga Tradición En Nuestra Cultura Recordemos Que somos La cultura Occidental Así que Esto Igual Nos Llega A Estas Formas Del Arte Si Además Que sirve También Para Conocimiento Personal Siempre Hay que Reimpliquecer El Conocimiento Eso es Importante Claro Que si Puede ser Un tema A elección Si les Quedó Gustando El arte Bizantino O Algunos De los Temas De Bizancio Bueno Para terminar Porque Ya Todavía Estamos Grabando Para Terminar Y como Apoyo Ya No es Obligación Que lo Lean Todo Pero Yo les Sugiero Que sí Cierto Que Vayan A la Lección Dos Del Texto Y Puedan Ver ahí Los Diferentes Mapas Que hay Las Diferentes Cosas Que Ocurrieron Y Principalmente Ya Esto Si Que Obligatorio Que lean La Página Cierto Porque Esto Queda A Mérito Personal Cierto Jóvenes Atención Y Aquí Terminamos Lo Que es La Lección Dos Que Va desde La Página 140 Hasta Hasta La 143 Son Cuatro Páginas Que van A leer En esta Semana Para que Cierren Digamos Terminen De Comprender Algunas De las Características Más Importantes Del Imperio Bizantino Ya Muchas Gracias Pablo Leer Como Tarea Personal Ya Para que Ustedes Sean Más Ilustrados Y Tenga Mejor Conocimiento Que Van Aprovecho De Ustedes No Más Páginas 140 41 142 143 Que Habla Sobre El Oriente También Ya Para que Les quede Más Clarito Muchas Gracias Muchas Gracias Ya Profesor Muchas Gracias A ustedes Nos Estamos Viendo Linei Linei No te Vaya Linei Mira Vaya Gracias.